Jorge Morales, Jorge Morales es uno de los sobrevivientes de este caso, la verdad yo diría que es amargo, dulce amargo, porque por un lado la alegría de que hubo sobrevivientes que lo rescataron, pero también hubo pérdidas físicas, entonces Juan Pablo si le das a Jorge el audio para que nos salude, yo describí entonces el evento y pues nos pueda compartir también su experiencia. Buenas noches a todos. Jorge, bienvenido, gracias por compartir con nosotros, de verdad es un honor que hayas dado este tiempo un momento, voy a describir como te comenté un poco lo que pasó y después queremos que, bueno, tú nos compartas tus aprendizajes sobre esto y que, bueno, los participantes puedan preguntarte y puedan compartir de tu experiencia. Para los que vieron el video, simplemente, bueno, mal pelo tengan en cuenta que es una isla que queda 500 kilómetros al este de la costa de Colombia, o sea, son como dos días y tanto navegando, casi tres. Es un viaje largo, duermen dentro de la embarcación, en este caso había un grupo de cuatro buzos con un guía instructor, o sea, cinco en total, hicieron cuatro días de buceo, tres días de buceo, todo esto está en el video. Sí, muy bienvenido. Y no hay chaleco que levanten en el justo momento, son condiciones realmente bien intensas. La corriente no solo los cambió de profundidad, sino que los alejó de la pared. Ascienden, todos están a unos 300 metros de la isla, visualizan el bote, inflan sus bollas de superficie. En ese momento, según lo que describe en el video, existen tiburones abajo y una de las buzas se estresa y el instructor le dice para descender, porque tiene todavía suficiente gas. En este momento el grupo se separa, dos de los buzos empiezan a nadar, uno de esos buzos es Jorge, hacia la isla. Jorge no tiene el mismo ritmo de Peter, que es el otro buzo, entonces se devuelve a buscar a los otros buzos. El otro buzo, solamente se encuentra con el otro que está en superficie, posteriormente la buza y el instructor salen más alejados. El buzo que se fue nadando logra alcanzar la piedra en la madrugada. Jorge y el otro buzo son rescatados 48 horas después de estar a la deriva. El cuerpo de la buza se encuentra días después, fallecido, y el cuerpo del instructor nunca se encontró. Dentro del análisis objetivo de este caso, la corriente de descendencia causó una situación incontrolable. El separar al grupo fue un evento crucial. El buzo 1 logra alcanzar la roca gracias a unas muy buenas condiciones físicas. Los buzos rescatados los rescatan gracias al despliegue logístico. La buza fallecida se encuentra días después y el buzo instructor nunca se encontró en su cuerpo. Entonces, Jorge, bueno, simplemente nos gustaría, más allá de la descripción, ¿qué puedes compartir con nosotros de las lecciones de esa vivencia que tuviste y qué puedes recomendarnos? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a todos. Quiero, pues, compartir esta experiencia como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, además de la práctica del buceo. La verdad, estas experiencias, a uno no le pasa lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Y, pues, con mucha expectativa yo viajé a Malpelo para poder, pues, conocer uno de los lugares que a mi modo de ver son de los mejores que yo he buceado alrededor del mundo. Y después de varios días de buceo, íbamos a hacer la última inmersión. En esta última inmersión yo, la verdad, no la quería hacer. Yo estaba bastante cansado y mi decisión no fue participar en ella, pero al final, pues, la euforia de la despedida del lugar y me hacen la invitación. Y en ese cansancio yo decido participar del buceo, pero muy negligentemente decidí no llevar todo el equipo. Yo dije, vamos a hacer un buceo tranquilo, manifesté al grupo y entre todos acordamos eso, hagamos un buceo muy tranquilo. Y yo, inclusive, dejé, pues, mucha parte del equipo. Me fui con lo básico, ¿sí? Yo ni siquiera llegué al snorkeer, pues, yo no llegué prácticamente nada. Eso fue un descuido bastante grande por parte de nosotros. Posteriormente, yo, personalmente, si hubiera tenido el snorkeer, habría logrado llegar a la orilla también. Y se pudo haber evitado, pues, esta tragedia tan grande que yo y particularmente, y todo el equipo. Nos vamos y empezamos a romper un montón de protocolos de seguridad. Íbamos para un lugar y en la lancha decidimos ir hacia otro lugar. Y cuando nos sumergimos, habíamos decidido todos, pues, obviamente, hacer un buceo bastante tranquilo. Y uno de los compañeros, un poco más acelerado que todos y ansioso, pues, él toma la delantera. Yo soy un buceo, yo soy una persona que mucho más tranquilo, normalmente intento hacerlo muy pegado a mi compañero. Y a mí me tocó con esta persona, pues, bastante acelerado, muy buen buceo, él es un biólogo marino. Y cuando hacemos, nosotros entramos a un sitio que se llama la catedral. Y en ese sitio, cruzarlo no es fácil, porque tiene que cruzarlo uno ayudado de la corriente. Y cuando cruzamos, nos encontramos todos en el otro extremo. Y uno de los compañeros arrancó mar adentro, que a nosotros nos extrañó porque le íbamos a dar la vuelta a una roca. Aquí se llama Las Tres Marías. Y él arrancó mar adentro. Fue una decisión a la que yo cuestioné inmediatamente. Y yo dije, pero, o sea, quedamos que a más de un buceo tranquilo porque este arranca detrás. Y no pasó un segundo cuando todas las personas arrancaron detrás de él. Yo estaba pegado a una roca y obviamente el instinto es, si estamos juntos, pues, nos vamos a acompañar. Y yo arranqué detrás de ellos, pero cuando me solté de la roca me di cuenta que a mí no, yo ni siquiera tuve que moverme, sino que me tomó la corriente y me hundió. Cuando nos hundió, la corriente nos separó a todos. Yo me encuentro en el fondo, nosotros estábamos más o menos a unos 40, 50 pies. Y en ese momento llegamos más o menos a unos 110 pies. Y me encuentro con un compañero. Al compañero yo le pregunto, pues, qué había pasado. Nosotros no logramos comprender qué había pasado en ese momento. Y muy tranquilamente los dos, pues, nos decimos, subamos, hagamos la parada de seguridad. Y cuando empezamos a subir, encontramos a los compañeros en la superficie. Hacemos nuestra parada de seguridad, subimos a encontrarnos con ellos. Y nos encontramos a una distancia de más o menos unos 100 metros de donde nos había dejado a nosotros la lancha. ¿Sí? Llevamos más o menos, en ese momento, iban 19 minutos de buceo. Los 19 minutos de buceo, obviamente, a nosotros la lancha no nos estaba esperando. Nosotros estábamos al lado posterior. Se supone que íbamos a dar la vuelta, entonces no lograbamos ver la lancha. Intentamos hacer, pues, las bollas las inflamos y empezamos a silbar, pero no habíamos llevado, pues, ningún otro equipo. Por eso vuelvo y digo que nosotros cometimos muchos errores, no llevamos linterna, no llevamos ningún equipo. Y cuando, pues, uno de los compañeros, mi compañera, se asoma y encuentra los tiburones, ella levanta la cabeza, no expresa su pánico en la voz, pero sí expresa su pánico con la mirada. Estamos rodeados de tiburones, la verdad, estamos rodeados de tiburones bastantes. Digo que yo tengo unas fotos y alguna vez me puse a contarlos y pasé de más de 40 tiburones. Y, pues, como que mi instinto es, ¿cómo hacemos para que ella se tranquilice? Y le digo a un compañero, vení, vamos a sumergirnos otra vez para jugar con los tiburones. Pues, entramos a jugar con los tiburones de manera responsable. Yo a eso le llamo un velo cognitivo. Al velo cognitivo, ¿qué le llamo yo? Es, uno está metido en una situación compleja de alto compromiso de seguridad, llamémoslo, en este caso, de vida-muerte, pero uno no logra comprender esa situación en la que está. Nosotros en ese momento, como estábamos en un momento de euforia, pues, estábamos súper tranquilos. Nos metemos a jugar con los tiburones, exactamente duró esa segunda inmersión 10 minutos, y la decisión de mi compañero y mía es, volvamos a subir. Cuando nosotros subimos, nos encontramos que los compañeros ya estaban mucho más lejos que nosotros. Es decir, la corriente en la superficie estaba mucho más fuerte que la corriente en la parte más profunda. Esto, cuando salimos, yo la verdad no lograba comprender lo que pasaba. Pero mi compañero me dice a mí, Jorge, tenemos que llegar a la orilla y avisar que estamos en la superficie. Cuando él dice que tenemos que llegar a avisar que estamos en la superficie, empieza uno como a intentar asimilar la situación. Yo, pues, empezamos a nadar los dos. Ellos se veían a la distancia bastante lejos ya. Podíamos estar entre nosotros y ellos a más de 50 metros. Y la piedra, pues, mal pelo, ya lo empezaba a ver a una distancia importante. Empezamos a nadar, el oleaje estaba bastante fuerte. Como lo decías ahora, yo empecé a fatigarme un poco. Yo había salido hace poco de una operación de hombro y me empiezo a fatigar. Y entra una ola, me entra agua y en ese momento yo me da pánico y yo digo, yo no me quiero quedar solo aquí en el océano. Arranco así al otro lado, yo empiezo a llamarlo a él, pero no logro verlo. Las olas no me dejaban ver. A veces, cuando me montaba en el pico de la ola, podía ver a más de... Pues, podía ver en el horizonte, pero cuando estaba en la base y de la marea, no lograba ver a más de dos metros de distancia. Y son momentos bastante angustiantes. Verse uno en la mitad del océano completamente solo. Y yo le gritaba a mi compañero y él no me escuchaba. Entonces, tomo la decisión de perseguir la olla de ellos. Cuando persigo la olla de ellos, me encuentro con otro compañero. Y empezamos los dos a tomar algunas decisiones, ¿sí? En donde la primera decisión que nosotros tomamos es soltar el lastre. Cosa que después nos enteramos que no debíamos de haber soltado el lastre. En las corrientes, la recomendación que nos dieron a nosotros posterior, pues, lástima que fue posterior, es uno debe amarrarse el lastre al pie para hacerse más largo y así controlar que la corriente no lo lleve a uno tan ligero, ¿sí? Entonces, nosotros soltamos los lastres para poder avanzar más nadando. Como no habíamos llevado snorkel ninguno de nosotros. No lograba... Yo no la debo boca abajo, sino boca arriba. Uno se aferra absolutamente a todo. No queríamos soltar nada. Y empezamos a debatir el tema. ¿Nos dejamos llevar de la corriente o nadamos en contra de la corriente? Y existen muchas teorías que entra uno a debatir. Nosotros, yo en un caso particular, lo he hablado con personas de la Marina aquí en Colombia. Lo estoy hablando con personas de la Marina en Estados Unidos. Y ellos decían, mire, si a mí me ponen a escoger, la teoría dice que uno debe quedarse en la corriente para que los equipos de rescate lo encuentren a uno. Pero cuando uno habla personalmente con las... Pues, un poco privado con las personas, la gente dice, el instinto de supervivencia no me lleva a nadar. Yo particularmente estoy con la teoría de me llevo a nadar. Dicen que uno se debe quedar quieto. Dos razones particulares. La primera por el tema de la búsqueda. Y la segunda por el tema de lograr permanecer más tiempo energía para poder durar el periodo de búsqueda. Y ese escenario fue el que vivimos nosotros dos. Particularmente mi compañero fue una persona que me invitó siempre a quedarme quieto. Yo por mi hiperactividad no lo lograba hacer. No era capaz de quedarme quieto. De hecho, nosotros no tuvimos nunca una sola diferencia entre los dos. No tuvimos ninguna discusión. Fuimos un equipo que nos apoyamos todas las locuras. Porque ustedes podrán entender que durante ese periodo de tiempo... Pónganse a pensar que nosotros nos perdimos hoy a esta hora un poco antes y nos encontraron el próximo domingo a las... Casi faltando 10 minutos para las 5 de la tarde. Sí, nosotros nos perdimos más o menos como a las 3 de la 3, 4 de la tarde. Y el próximo domingo nos encuentran a nosotros. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, nosotros tuvimos tiempo para debatir y hablar de todos los que ustedes se imaginen y sentir despedirnos de todos los familiares. Las noches son exageradamente largas porque como no teníamos ningún equipo que nos pudieran encontrar, pues, comprenderán que para nosotros la noche era el momento más angustiante. En mitad del océano, al final de cuentas, la noche y el día es lo mismo. Tú no ves si no ve y aguas. Pero la noche no hay la esperanza de que nos encuentren. La esperanza está en el día. Entonces, nosotros empezamos a debatir bastante en el tema. Yo le dije a él bastante, hermano, yo no sé, pero hasta que pueda nadar, voy a nadar. Intentaba no perder de vista nunca mal pelo y mucho menos, pues, con el computador, pues, intentaba mantener cuál era la posición que tenía que tener para nadar. Como nos aferramos a todos los equipos, nosotros no quisimos soltar ninguno fuera del lastre. Entonces, nosotros manteníamos nadando de espaldas. En algún momento yo le dije a él, hermano, yo creo que vos estás en... Eso fue el primer... Ya vamos por ahí unas dos o tres horas de perdido nomás. No había llegado la noche todavía. Y yo le dije a mi compañero, yo creo que vos quieres dejarte llevar por la corriente. Y yo la verdad no me quiero dejar llevar por la corriente. Yo había tomado la decisión de soltar todo el equipo y me quería ir nadando. Y yo le dije a él, no, venga, hermano, yo digo, yo llego como sea, pero yo llego o muero en el intento y le digo a él que me voy a ir. Es un momento bastante complejo esa decisión, pues. Y él me dice a mí que no, que debemos de estar unidos siempre, porque la verdad, tomar esa decisión no fue fácil haberme quedado, pero yo hoy le doy gracias a Dios haberme permitido quedarme con él. Porque después en la noche, yo igual seguí nadando con él. Nosotros decidimos amarrarnos los dos. Y inmediatamente yo amarré todos los elementos que los dos teníamos, todos los amarré a mi cuerpo, ¿sí? Y inmediatamente empecé a amarrar todo, 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 todo. Y durante la noche, ya llegó la noche, nosotros vinimos a entender que nosotros estábamos naufragando, estábamos perdidos en el momento en que se oscurece. Cuando se oscurece, nosotros ya sabíamos que no nos íbamos a encontrar. Antes de esto, nosotros todavía teníamos esperanzas. Y cuando llega la noche, pues obviamente nos enfrentamos a una realidad bastante compleja. Pues eso es, es que realmente yo pienso que estas cosas no, hablábamos nosotros y decíamos, estas cosas no pasan sin angólico. Y a nosotros dos, pues, esto es una cosa súper dura. Y yo la verdad, en estos momentos, hablando con ustedes, me angustio mucho y me dan ganas de llorar. Les pido que me disculpen si de pronto lo hago. Y cuando llega la noche, ya es el momento en que nosotros decimos, hermano, prepárennos para pasar la noche. Nosotros nunca hemos sido entrenados para estas cosas. Y empieza el instinto de supervivencia a funcionar. Y empieza a vivir unos procesos, como lo decía en algún momento Miguel al principio, pues el cerebro tiene unos sistemas, a mí me explicaban el tema del sistema linfático, el simpático y el parasimpático, en donde algunos reaccionamos fuerte, otros nos paralizamos, otros, todos funcionamos de manera diferente. Yo particularmente soy una persona que a las adversidades a mí se me vuelve todo súper lento. Yo he tenido en mi vida, desde los 13 años, me tocó recoger a mi padre herido de muerte por balas y me he enfrentado por muchos escenarios bastante complejos. Y durante esa noche, nosotros empezamos a desvariar, a tener muchas diferencias conceptuales, no diferencias enérgicas entre los dos. Y nadando los dos bastante, en un momento nos da un ataque de medusas, nos atacan, como nosotros teníamos trajes, el agua es bastante fría ya, pues obviamente nos atacan solamente la cara, ¿sí? Y nos genera un desespero bastante grande. Nosotros veníamos teniendo la diferencia de nadamos o no nadamos. Él decía no nadamos, yo decía sí nadamos. Y cuando para ese primer ataque, él me dice a mi hermano, déjeme descansar un rato. Y yo le dije a él, listo, entonces venga, hágase de frente, yo sigo nadando. Yo seguí nadando durante un largo periodo, ¿sí? En donde yo lo jalaba a él, él me direccionaba a mí, así a donde nadaba, porque atrás ya no veíamos la isla de Malpelo, ya lo que veíamos nosotros era el faro, porque la corriente nos seguía llevando a nosotros. Y cuando yo estoy cansado, para un momento, yo le digo al estoy cansado, voy a descansar un momento, y en ese momento, con ese desgaste energético que había realizado, me empieza a tomar unos movimientos involuntarios, me empieza a doler el cuerpo, sentía como si me estuvieran chuzando los huesos por todas partes con alfileres, no era capaz de coordinar los movimientos, no era capaz de hablar, no era capaz de absolutamente nada. Y ahí es donde yo digo, siquiera yo me quedé con él, porque si yo me hubiera ido nadando, ese ataque me habría tocado solo. Fue un ataque de hipotermia impresionante. Mi compañero me empieza a abrazar, y empieza a querer transferirme calor, a acariciarme en el pecho para darme calor. Después, cuando analizábamos los sucesos, nos decían, no hubo transferencia de calor alguna, porque el traje no lo permite. Se generaba un microclima entre el traje y el cuerpo con el agua, que es la que uno tiene que mantener, para mantener uno la temperatura del cuerpo. Entonces, él me empieza a hacer eso, y me dicen unas psicólogas que aquí nos hicieron un estudio con análisis psicológico, y decían, eso termina siendo, pues suena muy filosófico, pero terminan diciendo, mire, esto termina siendo la fuerza del amor. El hecho de haber logrado él estar al lado mío, y haberme sentido apoyado por él, pues yo empecé a entrar en conciencia, y esto sí lo recuerdo muy, como si fuera hace unos minutos que me pasó, y recuerdo que él me intentaba calmar con sus palabras, me abrazaba, me acariciaba, y yo empiezo a entrar en tranquilidad, empiezo a controlar la respiración, y empiezo a bajar las pulsaciones del corazón. Se empiezan a bajar los movimientos involuntarios, y lentamente empiezo a recuperar la tranquilidad, y el estado que debería de tener, sí. Después de esto, entramos nosotros en un momento de tranquilidad, o de cansancio, en donde nosotros lo que hacemos es que nos tomamos de la mano, y para comunicarnos nos apretábamos la mano el uno al otro. Entonces, yo le apretaba la mano a él, y me la apretaba, y era un signo de tranquilo que aquí estoy. Para nosotros eso fue algo exageradamente importante. Yo creo que esa situación, haberla vivido solo, yo pienso que la historia habría sido de manera diferente. Empezamos a conversar nosotros durante ese tiempo, mire, señor, mire, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Empezamos a especular muchas cosas, muchísimas, donde nosotros decíamos, listo. Y entonces, yo tengo un tema al cual, que manejo en la empresa, y yo le digo, el manejo de objeciones. El manejo de objeciones es, vamos a empezar a tener temas hipotéticos, y por qué sí, y por qué no se van a dar. Usted juega un papel, y yo juego al otro. Empezamos a manejar esto, y empezamos a tratar uno a uno, los temas que se tenían que hacer análisis ahí. ¿Cuáles fueron los que nosotros empezamos a manejar? El tema de hipotermia, el tema de ganición, el tema de deshidratación, y el tema de demencia. Porque obviamente nosotros no podíamos tomar agua, no podíamos comer, no teníamos nada. ¿Sí? Entonces, y voy a colocar aquí el ejercicio, en el tema de deshidratación. Incluso fue un caso hasta simpático, que él y yo nos reímos, y es, bueno, ¿cómo tomamos agua? No, no podemos tomar agua del mar, y empezamos a hacer un análisis. La conclusión es, sí, señor, tenemos que tomar orines. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar orines. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a tomar orines? Y empezamos a hacer ese análisis tan complejo, y pues, a todas las, a todas las, las ideas que se nos generaran, generaban de cómo íbamos a tomar nosotros orines, pues, todas tenían sujeción, con un argumento tan contundente, que era imposible realizarlo. Y nosotros, al final, él me dice a mí, no, hermano, tocó directamente la botella, y le dije, no, yo todavía no estoy tan mal, hermano, más tardecito. Entonces, llegamos nosotros a analizar cada una de las variables, los analizamos muy bien, ¿sí? y empezamos a, a buscar, en las alternativas, cómo, descansar. Nosotros estábamos en un medio de oleaje demasiado fuerte, nosotros ya sabíamos que, habían tres variables que no teníamos control sobre ellas prácticamente. No podíamos hacer nada con la deshidratación, no podíamos hacer absolutamente nada con el tema de falta de alimento. Y el tema de la hipotermia terminaría siendo es, venga, mantengámonos juntos y buscamos posiciones que nos permitan descansar. Eso era lo que nosotros estábamos pensando en ese momento. Y empezamos a buscar muchísimas posiciones, nos montamos encima de los tanques, nos amarramos de frente, nos amarramos de espalda, nos amarramos de lado, bueno, buscamos todas las posiciones, allá se por haber, no encontramos muchas. Empezamos a, una de las cosas que hicimos fue yo, pues como yo era el que manejaba las cuerdas y todas estas cosas, pues nos amarramos y buscaba la forma que nos pudiéramos soltar en caso que pasara algo rápido también, pero que estuviéramos unidos siempre. Y empezamos a hablar de cosas muy, muy complejas como, si me muere usted, me puede comer a mí tranquilo, no se preocupe, o sea, empieza a hablar uno de temas que, que aquí pueden sonar fuertes, pero que allá son una realidad. Nosotros no, nosotros no veíamos tierra, no veíamos, o sea, lo único que nosotros veíamos era agua. Nosotros pedíamos que saliera el sol, sí, nosotros estábamos buscando un poco de calor porque la temperatura es bastante baja. Cuando salió el sol, ¿qué fue el último día? Pues el sol obviamente no te calienta porque el 95% de tu cuerpo está sumergido en el agua. Entonces, lo que pasó es que el sol nos reventó la cara, pues nos volvió nada. Nosotros en cierto momento pedíamos que cayera agua para poder tomar agua dulce, sí, para poder recolectarla con las caretas y tomar agua de la careta, que eso es otra cosa de las que uno, uno no lo aprende, sino cuando uno ya está afuera o cuando ha vivido ya un periodo de tiempo bastante largo. Bueno, empezamos a tener contacto con animales, o sea, nosotros los animales, pues yo la verdad, en ese momento cuando el animal nos empujaba, nosotros les voy a decir, nunca me asomé a ver qué era, nunca yo me moría del susto perder el animal, pero eran momentos en los que nosotros dos nos transmitimos muchísima tranquilidad, muchísima tranquilidad. Nosotros creo que una de las fortalezas que tuvimos como equipo fue ese apoyo permanente de los momentos de euforia y desespero que vivíamos nosotros. Fuimos exageradamente comprensivos cuando el otro estaba en su crisis, nos acompañábamos bastante, despedirnos de la familia fue momentos bastante difíciles. Termina el segundo, llega la segunda noche, en la segunda noche nosotros, yo empiezo a cuestionar la hipotermia, y yo digo, debe existir alguna forma de minimizar esto. Entonces ahí viene una de las ideas que yo en las conferencias digo, ¿cómo controlo yo el frío con una cuerda? Y uno lo que hace en un escenario de esos es, yo hice, pues hacer un nudo en el océano con frío, yo empiezo a amarrarse los zapatos hoy en día, el cordón, se demora unos 3, 4, 5 segundos, yo me demoraba minutos haciendo un nudo porque no era capaz de controlar los movimientos involuntarios, el nudo me quedaba mal hecho, y estaba intentando hacer un círculo y el círculo me quedaba grande, pequeño, y que era lo que yo quería hacer, que es lo que hace uno cuando uno está acostado, uno busca inmediatamente la posición fetal cuando tiene frío, eso fue lo que nosotros hicimos, nos amarramos de una forma y quedamos en posición fetal para controlar más el frío, y realmente yo les digo, buscamos subir las estrellas de ese hotel en muchas formas, o sea, la verdad empezamos a buscar alternativas para controlar uno a uno en lo que teníamos nosotros para poder subirle la estrella, cuando nosotros salimos de allá, nosotros nos preguntábamos ya en la forma en que estábamos, nosotros dijimos, ¿cuánto más habríamos durado porque habíamos logrado ciertas cosas? Esa noche fue la noche en donde nosotros ya empezamos a desvariar, nosotros empezamos a hablar incoherencias, empezamos a tener dificultad con mantenernos coherentes, tranquilos, si uno se duerme, inmediatamente se le va la cabeza al agua y traga agua, entonces empiezamos a vivir momentos muy complejos, muy duros, toda la noche me la pasaba yo molestando, él me decía, Jorge, usted no deja dormir, hermano, yo le dije, pues yo es que no soy capaz, y él intentaba descansar porque era la teoría, él la mía, era la otra, y durante la noche, pues surge algo que a mí me cargó de mucha energía, yo la verdad, creo que eso es un tema personal de la mente, me hizo una jugada y en esos momentos de estar desvariando bastante, hubo una voz en mi cabeza que me dijo, tranquilo, que mañana lo recoge, cuando a mí me llega esta información, yo me cargué de una energía impresionante, al otro día, amanece, y los dos días y las dos noches que habíamos tenido, habían sido de mucha marea y de un cielo exageradamente oscuro, a ese día empieza a calmarse la marea bastante, la verdad, yo creo que el agua estaba exageradamente calmada y el sol estaba bastante radiante allá, estaba súper despejado, nosotros decíamos, si no lo encuentran no, no lo encuentran nunca, pero cambian las condiciones del océano y el océano, en vez de estar agitado, se convierte en un mar demasiado tranquilo, yo les voy a decir algo, cuando uno está en situaciones complejas, cualquier cambio es demasiado sensible, para nosotros que el mar haya dejado de estar agitado y se haya vuelto tranquilo, para nosotros fue otro naufragio completamente diferente, a nosotros nos tocó quitarnos las aletas porque el cruce de las aletas con las piernas y la posición durante esas horas, los pies se nos hincharon mucho y nos volvíamos muy sensibles, entonces tuvimos que quitarnos las aletas, los movimientos de los cuerpos eran diferentes en el agua, entonces empieza a cambiar toda la dinámica de lo que habíamos logrado superar y llegamos a una dinámica completamente diferente, pero encontramos que las aletas se nos convirtió a nosotros en un descanso para el cuello, nos la colocamos como nosotros teníamos, claro que no podíamos dejar nada suelto, nos lo colocamos entre el chaleco y la espalda, la aleta y lográbamos apoyar la cabeza en la aleta, era un descanso gigante y la otra aleta se convirtió en la visera para controlar el sol que nosotros estábamos teniendo en la cara porque ya nos había reventado, yo recuerdo que mi oreja estaba completamente reventada, mis labios se reventaron, pero fue algo yo le pregunté a yo recuerdo que nosotros nos decíamos el Dios ¿cómo estás? y que no, yo te veo como bien dándole ánimo y yo le digo ¿cómo estás? y es que yo siempre te veo brega y yo estoy reondido, después nos reíamos mucho de eso, empieza a pasar el día, nosotros cuando amaneció yo lo cargué a él de mucha energía para que pensáramos que ese día nos iban a rescatar, pero empiezan a pasar las horas, empezamos a vivir todas estas nuevas dificultades porque cada, yo tengo una frase que digo, cada día trae su afán y nosotros cada minuto o cada segundo allá teníamos que controlar una adversidad completamente diferente que para nosotros no era de conocimiento, entonces teníamos que empezar nosotros a debatir cómo íbamos a lograr controlar o darle manejo al menos a esas situaciones, mirar al fondo del mar para nosotros nunca fue una opción, yo miré dos veces pero la oscuridad del océano allá es demasiado grande, nosotros nos escatamos en un lugar de 2.800 metros de profundidad pero nos decían que pasamos por lugares de más de 4.000 metros de profundidad y mirar en el océano al fondo realmente es generar más angustia y yo pienso que fue para nosotros un acierto no haber querido mirar mucho el fondo del mar, el hecho de nosotros habernos amarrado fue un acierto bastante grande porque en los cansancios nosotros no éramos capaces de sostener los pies yo tenía que recostarme y él no era capaz de mirar hacia el cielo porque se mareaba en una ocasión nosotros pues yo logro hacer que nos amarramos desde varios puntos entonces los movimientos que nosotros teníamos con el último día eran menor entonces logramos empezar a tener algunos microsegundos mayores de descanso todos sabemos que la careta no se puede colocar en la frente mi compañero se colocó la careta en la frente cuando nosotros logramos tener un periodo de descanso y nos despertamos yo le pregunté a él ve tu careta pues la careta la habíamos perdido nosotros nunca nos habíamos podido quitar la careta porque con el oleaje tan fuerte se nos metía por la nariz pues era súper compleja la situación entonces tuvimos que tener la careta completa durante todo el tiempo hasta el último día que el oleaje se calmó en ese momento cuando ya la él pierde la careta entra en un momento de pánico bastante fuerte ¿sí? empiezo yo a buscar yo dije ¿amarramos todo? no, no amarramos todo amarramos casi todo lo primero que yo hago es amarro mi careta independiente de que yo me la ponía en el cuello pues yo la voy a amarrar porque yo la careta la tengo que compartir con mi compañero ¿sí? entonces yo empiezo a decirle bueno vamos a ponerla te la pones así entonces cuando la tengas bueno listo y empezamos a pensar cuando arranque el oleaje otra vez ¿cómo vamos a controlar el oleaje? algo importante que a mí se me olvidó decir y es con el tema del manejo de objeciones una de las variables que nosotros vivimos muy interesantes es que cuando hubo el primer ataque de aguamalas o de medusas que nosotros llamamos aguamalas aquí en Colombia no sé si por allá también lo llamen de esa forma esas medusas nosotros yo empiezo a pensar a nosotros nos empiezan a a recibimos ataques permanentes de ellas ¿sí? permanente nosotros yo estaba cuando ay me volví me pico otra ay volví me pico otra eso era continuo llega un momento en que yo digo no, no, no no me puedo volver a picar otra medusa de estas pues entonces yo cojo la boya la desinflo y me la envuelvo en el cuello ¿sí? en ese momento yo nunca volví a sentir ni una picadura de de medusas ¿sí? también ¿qué hacíamos nosotros para calentarnos nosotros orinábamos 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 el orin pues lo calienta uno es un síntoma de deshidratación pero la verdad el frío es impresionante yo cometí un error y yo no le dije a mi compañero hey es muy importante que repartas cuando orinés el orin en todo el cuerpo porque si no el orin se va a concentrar en tus genitales y obviamente te vas a quemar eso le pasó a él el último día entonces él me dijo voy a romper el traje me voy a enloquecer y yo le dije no voy a romper el traje porque entonces vas a permitir ese microclima que se genera entre el traje y el cuerpo va a estar en continuo cambio y tu temperatura va a bajar enormemente eso no se puede hacer cuando uno está ahí uno tiene que mantener el agua que tiene entre el traje y el cuerpo la debe mantener lo más que pueda porque esa el traje aísla térmicamente el exterior y el microclima es el que le ayuda a uno a mantener su temperatura entonces empieza a tener uno pues varios aprendizajes pero cuando perde la careta mi compañero empezamos a pensar cómo vamos a detener las olas que nos atacan pues obviamente aquí suenan cosas demasiado lógicas pero encontrar esas soluciones allá no son fáciles especialmente después de tantas horas nosotros empezamos y encontramos que subiendo cuando nosotros la olla la teníamos solamente el puente al cuello estábamos protegiéndonos de las medusas pero lo subimos hasta la frente y se nos convirtió en la defensa de las olas que ya nos iban a volver a a atacar en su momento entonces una de las particularidades que me sirvió bastante o nos sirvió a los dos bastante allá fue el manejo de objeciones no puede ser una angustia generalizada sino particularizada es decir búsquenle solución uno a uno de las cosas para nosotros eso fue fundamental es muy importante haber evaluado caso por caso y buscarle solución uno a uno y muy lentamente no nos angustiábamos ni nos acelerábamos sino que nos tomábamos el tiempo necesario y las ideas por locas que fueran siempre absolutamente sin que nos las apoyamos yo si vuelvo a naufragar yo diría ahora me vuelvo a tocar con él nos apoyamos demasiado después de haber logrado encontrar pues una forma de manejar estas situaciones pues empezamos a tener como unos unos pequeños descansos no sería capaz de decir cuánto llega la tarde cuando llega la tarde ya empieza uno a ver que va a caer el sol empieza uno a pensar otra noche aquí esto se vuelve bastante complejo esto no 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 esto es muy duro pues ya habíamos encontrado la forma de mantener la posición fetal para controlar el frío ya teníamos la careta la visera de la aleta ya teníamos la almohada que era otra aleta en la espalda estábamos controlando el tema de los ataques de las de las olas con con la olla y empezamos a encontrar un montón de particularidades que la verdad estaba empezando a cambiar la situación dentro de ese dentro de esa situación tan dura y empezamos a tener unos descansos pero en una de esas a mí se me ocurrió una idea porque estábamos teniendo bastantes movimientos laterales por los movimientos lentos de la marea yo levanto la cabeza y escuché un motor cuando escuché un motor yo le digo a mi compañero un motor no hay rutas comerciales en la zona pero el motor empezamos a buscar encontramos un punto en el horizonte y ese punto se desapareció para nosotros eso fue una tristeza gigantesca y uno empieza a pedir por favor que se devuelvan ellos no nos buscan a nosotros por la vista los guardiacostas no lo buscan a uno por la vista ellos lo buscan a uno cuando van en el avión ellos están tomando fotos de todas las áreas que están recorriendo y hay unas personas que están mirando en las pantallas las fotos que se están tomando y donde encuentran alguna imagen sospechosa con coordenadas se devuelven al lugar entonces nosotros en el desespero inflamos inmediatamente nuestras bollas y vemos que aparece el puntico y empieza a crecer el punto entonces nosotros nos empezamos a emocionar y empezamos a gritar a llamarlos a ellos como si nos fueran a escuchar y nosotros grita y grita obviamente en las maniobras de rescate nosotros no sabemos cuando nos vieron ellos nosotros si sabemos cuando los vimos el avión vuelve y se pierde entonces nosotros empezamos a vivir esos sentimientos de euforia al desespero súper rápido el llanto vuelve y se devuelve el avión y nos hace una seña inclinando las alas como si nos hubieran saludado nos da mucha alegría pero en su maniobra vuelve y se pierde entonces volvemos a llorar y cuando se devuelve ya pasa un señor en una puerta y nos saluda para nosotros ese fue un momento de mucha alegría y empezamos a especular muchas cosas que se tire el anfibio que nos van a tirar una lancha que bueno ya viene el rescate nos montamos al buque y pues yo creo que de ahí parte como una historia que ya todos conocen como aprendizaje de esto quiero decirles algo nosotros antes de haber hecho la última inmersión nosotros en nuestro grupo habíamos tenido una discusión en algún momento bastante fuerte esa discusión dividió al equipo nosotros empezamos a comportarnos como grupo y no como equipo hay algo muy importante que tenemos que tener todos cuando entramos a una inmersión y es que nosotros no somos un grupo nosotros somos un equipo y la diferencia entre un grupo y un equipo es que todos tenemos un objetivo común todos tenemos un objetivo común no podemos entrar allá dispersos cada uno buscando objetivos diferentes eso dividió nuestro equipo y cuando entramos nosotros nuestra diferencia que tuvimos eso fue por ahí tres días antes dos días antes y empezamos a tener unos comportamientos de distancia pero esa distancia ese ego yo digo que el ego es el peor enemigo que tiene el ser humano ese ego nos invitó a nosotros a entrar a las inmersiones formando parte de un grupo pero no formando parte de un equipo y creo que se pudo haber evitado esto esto son tragedias que se pueden evitar no necesariamente se pueden evitar entrar en corrientes pero si hubiéramos tenido todos los elementos necesarios nosotros habríamos logrado que nos rescataran si hubiéramos cumplido todos los protocolos de seguridad todo se pudo haber evitado absolutamente todo yo pienso que la práctica del buceo es una práctica muy bien documentada existen unas experiencias el conocimiento es una experiencia durante toda la historia de la humanidad recopilada en unos libros que hoy nosotros podemos acceder a ellos y lo que está ahí escrito siempre es previniendo situaciones la probabilidad del suceso puede ser exageradamente baja pero pero cuando esa probabilidad causa efectos sobre uno si uno no lo tiene no hay vuelta atrás entonces particularmente creo que este es un suceso muy triste haberlo vivido es muy duro hoy yo lo yo cuando salí de esta situación siempre me pregunté por qué me pasó me demoré muchísimo tiempo en en preguntarme para qué me pasó porque ya empieza a vivir uno un proceso de la vida diferente hoy veo la vida con unos ojos completamente diferentes yo soy empresario y vivo mi vida hoy con una perspectiva de la empresa no como una empresa que tiene que producir dinero sino que tiene que producir felicidad y dentro de las características de felicidad está el económico pero no me quiero desviar del tema del buceo lo que yo quiero decir es nosotros todos los días naufragamos de muchas maneras y pienso que muchas de estas se pueden evitar si somos lo suficientemente humildes y responsables para cumplir los protocolos que tenemos que vivir pues que tenemos que cumplir en nuestras vidas yo particularmente fui una persona no no puedo decir que fui soy una persona que he sido muy arriesgada y osada en meterme a todo lo que ustedes se imaginen me he tirado por para caer no yo he hecho de todo y pienso que uno puede practicar cualquier tipo de actividad pero la de practicar de manera responsable no tenemos que andar retando nada ni demostrándonos nada tenemos que andar disfrutando eso es lo que yo pienso no sé si de pronto alguien quiere compartir quieren conversar algo les agradezco mucho haber compartido este espacio conmigo Jorge este bueno simplemente te voy a decir que creo que es un un privilegio contar con tu con tu experiencia de primera mano nos dejas una y nos has compartido unas enseñanzas muy potentes el ego el de estamos en caos todos los días naufragamos geniales de verdad muy 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 profunda hay algunos comentarios que Jorge nos va a leer un momento en los cuales bueno Jorge por favor ahí compártanos las cosas que han escrito en el chat sí bueno muchas gracias Jorge creo que realmente estamos todos entre conmovidos conmocionados mirándonos por dentro la verdad que es una una enseñanza tremenda bueno montones de mensajes Jorge agradeciéndote por 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 haber compartido esto con nosotros hay una pregunta que es bastante recurrente y es qué pasó con la tripulación de la embarcación si es que la embarcación cómo es que después no los vieron no sé si nos puedes contar algún detalle sobre eso o sea se dice que en algún minuto en algún minuto no quedó nadie arriba de la embarcación también entonces no sé si tienes algún comentario al respecto a ver pues primero que todo lo que te expliqué al principio cuando empecé a compartir la experiencia es que nosotros llegamos a unas rocas que nosotros las cruzamos por debajo de un lado a otro cuando nosotros cruzamos de un lado a otro la embarcación pierde la visibilidad de nosotros completamente y acordamos que nuestro buceo iba a durar 45 minutos ¿sí? ¿qué hace la embarcación? se ubica en un lugar en donde se supone que íbamos a estar nosotros muy rápido pero nosotros en menos de 10 minutos nosotros ya estábamos perdiendo nuestra ruta ¿sí? y la embarcación no tenía posibilidad de vernos a nosotros porque lo estaba tapando la roca y adicional a eso nosotros cuando salimos salimos a una distancia importante y la marea estaba bastante fuerte entonces nosotros la cabeza es una cabeza de 20 25 centímetros entonces nos tapan muy rápido las olas nosotros tampoco podíamos ver la embarcación entonces yo creo que de pronto eso ayuda a responder un poquito esa pregunta ¿qué más Jorge? alguien pregunta también ¿quién era tu compañero? si quieres dar el nombre pues la verdad yo pienso que aquí no se trata de nombres yo creo que nosotros sí deberíamos despersonalizar un poquito esto y entender que la experiencia vivida no se trata de si aquí hay héroes o no hay héroes o si no realmente aquí lo que necesitamos nosotros es aprender entonces mi invitación es a entenderla desde esta perspectiva más que de personalizarla yo la verdad siento que que los héroes están en Hollywood o los héroes de la vida no están de estas personas que salen y sobreviven de estas cosas estos son casos fortuitos que la fuerza la sacamos nosotros no sabemos lo fuerte que somos sino hasta cuando nos toca entender que lo único que nos va a llevar a sobrevivir es la fuerza pero pienso que existen muchos héroes mucho más grandes en la vida que sobrevivir a una cosa de estas entonces no siento que haga falta compartir este nombre perfecto y bueno hay un comentario también sobre las radiobalizas que en algunos lugares se exigen también bueno que puede ser conveniente unas radiobalizas que son unos dispositivos que tú llevas contigo y transmiten satelitalmente tu posición claro lo que pasa yo también creo que uno nunca piensa que le puede suceder algo como eso ¿no es cierto? y un comentario también interesante de Sofía que dice que le llamó la atención el tema de ponerse el lastre en los pies para no ser arrastrado tanto por la corriente ok a ver entonces voy a intentar interpretar aquí hay dos preguntas la primera es ¿por qué no llevamos el localizador? y la segunda es más que por qué no lo llevaban yo creo que es digamos es comentar e informar que existen hoy día esos aparatos ¿no? y el otro sí que a mí también me llamó la atención el tema de ponerse el cinturón del lastre en los pies en vez de haberlo soltado porque según comentaste eso permitía o teóricamente permite hacer que la corriente no te desplace tanto como si no tuvieras el lastre ¿no? ok pues bueno algo digo nosotros no cargamos el localizador simplemente por irresponsabilidad no cumplimos los protocolos pero pienso que así estemos buceando en la piscina de la casa debemos de cargar el localizador eso se consigue eso no es costoso además creo que al lado de una vida cualquier precio es barato y con respecto al lastre resulta y sucede que en el océano las corrientes nos explicaban a nosotros existen corrientes que pueden tener muchísimos kilómetros de ancho y de profundidad ¿sí? y estas corrientes varían su intensidad o velocidad tanto a lo ancho como a la profundidad entonces ¿qué es lo que se busca con esto? lo que le dicen a uno de ellos es si usted es más largo el movimiento va a ser diferente a si usted es corto es decir cuando tú eres pues yo soy una persona uno con las aletas y todas esas cosas que uno logre medir dos metros y medio qué sé yo la corriente en esos dos metros y medio varía muy poco si tú con el lastre logras hacer mucho más ¿qué va a pasar? el lastre te va a intentar hundir y genera una resistencia como el anca en un barco ¿sí? entonces va a haber una resistencia bastante grande a que la corriente te lleve entonces ese es uno de los puntos por los cuales además que las corrientes varían de acuerdo a la profundidad estas dos variables hacen que uno se lo lleve menos rápido la corriente Jorge una pregunta ¿sigues buceando? sí, claro yo a los 39 días volvía ya al mismo sitio qué bueno te reencontraste con el marco mira Miguel yo te voy a decir algo yo pienso que el problema no es cometer los errores yo pienso que el problema es no aprender de ellos sí, yo siento que y aprender de los errores ajenos es una oportunidad también que a nosotros la vida nos la muestra permanentemente pero nosotros no aprendemos en cabeza ajena yo creo que esto es una invitación para que no lo vivamos de verdad que cuando yo doy las conferencias empresariales me baso mucho en el naufragio ¿sí? y me doy cuenta que que es muy común cometer errores que ya se nos habían anunciado a nosotros eso es permanente y cuando uno comete el error empieza la memoria a invitarlo a uno a aprender de ese error que cometió pero es muy triste como el ego nos hace olvidar rápidamente de ese suceso y somos capaces de ofender a las personas en eres y otra vez vuelve el ego y lo mismo nos pasa a nosotros en las experiencias del busero y en todas las experiencias pienso que hay que tener mucha humildad para aprender de encabezas en él Jorge este de verdad que creo que es un sentimiento compartido muchísimas gracias creo que tu lección de humildad es este es fundamental y es lo que lo que un punto de todo buzo no el ego tenemos que que dejarlo en el fondo o sea tenemos que realmente reconocer aprender de otros siempre hay algo que aprender incluso del menos experimentado se puede aprender este es bien 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 profundo Jorge Mintillaga nos puedes terminar de leerlo las felicitaciones creo que vale la pena leerlas todas y la verdad que bonitos mensajes Jorge te agradecen bueno por tu sensibilidad y humanidad para compartir esto que es una gran experiencia de vida para enseñar al resto es muy constructiva tu humildad Jorge para reconocer los errores y compartirlo con nosotros es un símbolo de tu grandeza hay alguien que dice como dice el dicho cuando te toca ni que te quites cuando no te toca ni que te atravieses todos muy impresionados agradeciéndote Jorge la amabilidad y digamos el que te hayas el que hayas dedicado este tiempo a compartir esto con nosotros la experiencia de Jesús que también fue muy muy importante y muy muy marcadora tremendo relato increíble historia realmente un privilegio haberla escuchado de tu boca Jorge la importancia de tener realmente un team y no ser solamente un conjunto de personas sino que realmente trabajen en equipo después yo creo que Miguel si tú estás de acuerdo sería bueno hacerle llegar el contenido del chat a Jorge porque creo que todo lo que podemos decir es poco frente a todo esto ¿no? sí con todo gusto Jorge ¿tú tienes alguna red social donde la gente que se quiera comunicar contigo enviarte algún mensaje de felicitación te pueda contactar? mira la verdad yo soy poco de eso yo tengo pues estoy en Facebook como cualquier como casi que todas las personas pero no tengo como estas redes sociales pues como mi principio de vida yo les quiero compartir algo mire cuando yo salí del Naufrael antes de entrar a él mejor dicho yo a mi padre lo perdí a los 13 años yo les conté ahora y me tocó recoger el herido de muerte yo nací en una familia con bastantes recursos económicos y cuando duró mi papá pues yo tuve que aprender a trabajar de noche y a estudiar de día todos estos recursos económicos se perdieron una familia parte de mi familia se apoderó de esto y yo quedé prácticamente en la calle me dediqué a trabajar me dediqué a trabajar y a trabajar y a trabajar de hecho yo perdí mi hogar perdí mi familia por haber trabajado y empiezo a vivir una serie de sucesos bastante fuertes y haber perdido mi familia por haber dedicado a vivir mi vida al capitalismo a este sistema que nos absorbe de una forma absurda yo pierdo todo yo recuerdo que antes de irme para Malpelo yo le dije unas palabras a mi mamá me dijeron que madre yo voy a dedicarme solamente a trabajar a mis perritos y a viajar no quiero hacer nada más no me importa la gente yo la verdad estaba como con lleno de heridas con dolor cuando estaba naufragando yo recuerdo que miraba al cielo y yo decía Dios mío allá puede estar metido el ser más poderoso inteligente rico fuerte el calificativo más grande que puedan poner y de allá no sale si no lo sacan uno no sale de allá soy y yo empiezo a pensar pues yo he perdido mi vida en construir cosas que la verdad a mi no me están haciendo falta acá yo en mitad de eso decía a mi no me importa lo mucho o poco que yo tenga pero yo daría todo tranquilo que compartimos contigo el momento y entendemos perfectamente y el aprendizaje que nos está dejando Jorge bueno es un privilegio punto es así es un privilegio ojalá podamos bucear juntos ojalá claro me invitan que yo esté dispuesto donde quieran yo decía en mitad del océano yo decía yo no veía mar yo no veía tierra yo decía yo lo único que quiero es un día más con mi familia mira hay algo hay algo que que me impactó dentro del relato era que es obvio que uno piensa en el suicidio obvio y me impactó cuando en el reportaje que te hacen tú dices pero y entonces mi familia puta bueno ni siquiera puede enterrar no no puede ser eso o sea no porque porque no me va a encontrar entonces es interesante toda esa reflexión yo quisiera porque todavía nos quedan como 10 minutos 15 minutos de cierre de toda la la presentación yo quisiera extender un entre todo una energía una un sentimiento este para para Erika y para Carlos este quienes son parte de esa experiencia y y que hoy en día bueno están en los brazos de Neptuno y y son parte de este aprendizaje y y bueno este creo que como lo digo los accidentes se ocurren tenemos que aprender de ellos en este momento tú lo estás contando y gracias por este esta es poderoso simplemente es un privilegio y y ojalá no solamente que nosotros los que estamos participando ahorita que somos 76 y justo en este momento no solamente nosotros lo entendamos seamos agentes multiplicadores seamos los que en el grupo somos la piña no no lo vamos a hacer no si tenemos que hacer lo correcto no no quiero eso porque eso supera mis límites no no acepto presión de grupo seamos la piña seamos los que le exijamos que se hagan las cosas bien porque cuando somos cedemos a la presión o cuando somos parte del ego somos parte de la cadena de errores entonces rompamos esa cadena de errores entre todos este tíranos un mensajito final para nosotros continuar cerrando la la presentación bueno lo único que les puedo decir es que la vida nos enseña con amor y cuando uno no aprende lo corrige a uno con dolor genial exageradamente juiciosos en entender los mensajes sin necesidad tener que vivir naufragios tan sencillos yo la verdad cuando quieran estoy disponible para todo la verdad todos los días aprendo me levanto a pedir mucho por poder ser una mejor persona bueno tratemos de que ojalá podamos algún día poder compartir algún buceo Jorge te agradecemos profundamente tu experiencia vamos a continuar con con la presentación para terminar para cerrarla realmente lo que queda es bastante sencillo y simplemente es reforzar lo que estamos allí lo que lo que hemos dicho yo una de las reflexiones